hola qué tal bienvenidos un día más aquí hasta nuestro canal gente bienvenidos porque he hecho una partida misteriosa pero de héroes misteriosos una no competitiva y gente estoy alucinando como me ha salido esta partida llevo a Zenyatta y después os diré al personaje que yo no me pensaba que lo iba a ser digamos decente aquí gente nuestro equipo no hemos muerto ninguno creo que solamente murió uno pero por lo general no hemos muerto ninguno cero muertes y gente esto es un equipo que realmente va unido y sin comunicación vale gente cogemos el bueno 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 empezamos yo madre mía que la orisa me me da pero bueno la orisa murió y salen otros como son personajes pues eso personajes que van saliendo cuando no cuando morimos pero gente estoy muy orgullosa de esto bueno aquí nos ponen un muro la Messi la May perdón la May que no me doy cuenta después cuando me doy cuenta ya veis que le doy pero gente en una partida de estar de que jolín qué buen equipo si este equipo estuviera así siempre seríamos la caña la verdad que estoy muy contenta de este equipo aquí no morimos ninguno como podéis ver solo de las partidas que son dos gente empezamos bueno 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 dejamos un poco de espacio por si se querían venir los compañeros los enemigos intentar recuperar pero es que no 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 estoy bastante orgullosa de mi ceniatra en este caso a ver no soy mucho pero me doy cuenta creo que es una de las habilidades de ceniatra vamos es apoyo y es un sanador gente bueno me doy bastante cuenta voy ya controlando a este personaje por eso porque son dos personajes que yo no controlo mucho que yo con moira para mí es el personaje que bueno aquí la pilló por detrás que se puso bueno aquí hice el doble asesinato bueno gente es que me gustó muchísimo ceniatra creo que es uno de los personajes que tiene mucho potencial que puedo yo sacarle aquí a mis compañeros no no los toca nadie y bueno me encanta mucho este ceniatra y creo que lo volveré a conseguir bueno aquí aquí terminamos la partida de hecho puntuación la primera la primera ronda y ya no morimos ninguno y después me toca a brigitte cuando me toca a brigitte me dice madre del amor hermoso protege mer que tengo a brigitte que no sé manejarla pero tampoco es difícil la necesitaremos a ver es más complicada a mi parecer que ceniatra por ejemplo pero pero brigitte es magnífica me encanta me encanta y de hecho en esta nueva temporada su escudo lo va vamos lo van a hacer más grande lo van a mejorar muchísimo a este personaje y creo que se puede sacar muchísimo muchísimo bueno gente mira mirar esto mirar esto tiene una potencial tiene un potencial este del cuerpo cuerpo nuestra querida brigitte pero aquí me pongo a curar me doy cuenta bueno hay veces que me confundo pero por lo general voy bien cuando estoy con orisa y con cuidado bueno bueno aquí le doy para atrás me doy cuenta gente me doy cuenta que tengo escudo vale perdonad me veis si os dais cuenta voy controlando sé que tengo tres pero me doy cuenta cuando tengo el círculo se ilumina de ella aquí en pantalla resulta que son sus sus protecciones sus pociones de protección yo guácala venga venga que ya más o menos voy cogiendo el entranquillo aquí bueno aquí tenemos una eco pero vamos vamos bastante bien veis me voy bastante claro estaba la pobre orisala me la estaban acribillando después llega un momento que también a estas a mis queridas aquí aquí en este momento a ceniatta ceniatta no ay se me ha ido el nombre de esta persona ay que mal se me ha ido el nombre eh zarya zarya creo que es zarya ay por favor no 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 matarme por favor por favor por favor disculpadme ay que se me ha ido el nombre de ella bueno aquí protejo a mi gente creo que murió orisas creo que la que murió fue orisa si y se puso lucio pero fue bastante bien vale aquí me doy cuenta que mis compañeros ya dicen vamos que vamos a esperar vamos para adelante y allá voy yo allá voy yo venga y gente terminamos de hecho termina así la partida termina la partida pero como es una repetición pum termina así es esta victoria de hecho no sé si en un informes ver repetición a ver si sale un poquito más listos para la batalla aquí quiero ver el final listo el final el final vale venimos por aquí estos son los últimos segundos pero es que son los mismos gente es que los mismos vale si ves el mismo final es que es directamente lo mismo se hace así le doy el golpe y directamente se termina la partida por eso no pone lo de victoria pero gente terminamos así bueno espérate mira mira lo que logro con zeniata a ver qué momento destacado tengo la verdad es que son dos personajes que nunca he jugado bueno sí que lo he tocado un poquito pero no no le he dado vale vale entonces vale 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 ok pues no está mal no está mal gente vale pues tenemos 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 estos dos héroes que es que nunca los digamos con zeniata sí que le doy un poco más pero con brigitte una partida yo con brigitte sin morir vosotros a vosotros os parecerá una cosa de jolín una idea está exagerando algo ha hecho digamos decente en la partida no ha muerto y ha protegido a sus compañeros para mí brigitte es un personaje que no lo he tocado nunca tiene pose de victoria a ver heroica a ver heroica noble pues la voy a equipar así a ver este era aquí heroica donde está lo del gesto quiero a ver poses de victoria vale la pose de victoria simplemente quiero comprarle este pero quiero esperar un poquito a completar a completar el pase de nuevo de batalla coger esos créditos y posiblemente toquemos a victoria a victoria es que lo he leído gente que pasemos perdonad disculpadme que pasemos también a jugar con ella ah bueno por cierto tengo 970 para conseguir una de las armas doradas gente así que vamos a darle caña a las competitivas en este nuevo pase porque es que ya en este al principio quedan 4 días y esto es horrible es horrible jugar valorant en estos días yo no sé es que ha sido esta última semana ha sido la sobre todo la semana de 7 días de antes yo no sé la gente se pone a trolear en las partidas incluso de ranked gente no lo entiendo no lo entiendo y bueno me quedan 4 4 ya para poder conseguir todo el pase de pantalla todo el pase de pantalla gente estoy estoy fatal hoy eh estoy fatal disculpadme gente de verdad y bueno aquí tenemos vamos a dejar el vídeo por aquí habrá salido en pantalla gente si habéis estado atento un personaje de overwatch quiero que me digáis quién es y el primero que lo diga y comentario gente más chistoso lo pondré como comentario fijado solamente digo eso así que ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao 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 ¡Gracias!